Es lo que quieras conmigo Es lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego todo lo que soy y todo lo que sueño